Fue Daniel un hombre Fiel y decidido Se mantuvo firme Aún en el peligro Nunca negaría Lo que había creído Fue su gran amigo Es el Dios vivo Y en la costa de los leones Se estuvo Daniel Y en el medio de esta prueba Dios se estuvo con él Firmes estaremos Tal como Daniel Firmes estaremos No importándose La desea la prueba Firmes estaremos En el nombre del Señor Lo lograremos firme Estar como Daniel Lo lograremos firme Estar como Daniel Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Se unieron para atacar su fe y no pudieron el mismo castigo que habían elegido para ir contra Daniel. Ellos tres vivieron en la fosa de los leones, fueron a caer de las cargas del maligno, Dios libró a Daniel. Firmes estaremos tal como Daniel, firmes estaremos no importando que grande sea la prueba. Firmes estaremos en el nombre del Señor, lo lograremos firmes tal como Daniel. Lo lograremos firmes tal como Daniel. Lo lograremos, oh, oh, oh. Lo lograremos, oh, oh, oh. Seré el oscuro que tomo Daniel, seré un conquistador, seré un tomado. Firmes estaremos tal como Daniel, firmes estaremos no importando que. Firmes estaremos tal como Daniel, firmes estaremos no importando que grande sea la prueba. Firmes estaremos en el nombre del Señor, lo lograremos firmes tal como Daniel. Lo lograremos, firme estar como Daniel. Lo lograremos, oh, 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 oh. Lo lograremos, oh, oh, oh. Lo lograremos hoy Lo lograremos hoy Lo lograremos hoy